Aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Este es el objetivo de las ciudades inteligentes. Además de mejoras en movilidad y comunicación, las Smart Cities también evolucionan a pasos agigantados en el campo sanitario, tal y como ha quedado patente en los segundos diálogos de comunicación, un debate auspiciado por EFE Futuro y Novartis, que ha tenido lugar hoy en la sede barcelonesa de la agencia EFE. En el acto se ha debatido sobre cómo las ciudades aprovechan los avances tecnológicos para ofrecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. No hay Smart Cities sin ciudad, ha destacado el director de Estrategia IT y Smart Cities BCN del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Ramón Farré, quien ha asegurado también que en breve todo se podrá hacer por móvil. Todo aquello que el ciudadano pueda hacer en una ciudad, en relativamente poco tiempo, no habrán pasado más de dos o tres años, lo podremos hacer en el móvil. Otro foco de debate ha sido la proliferación de aplicaciones móviles de perfil sanitario. Para el director del programa Smart Living de Mobile World Capital, Oscar Pallarolz, es de vital importancia que éstas sean debidamente homologadas. Estamos hablando que hoy en los stores online hay del orden de 35.000 apps de salud categorizadas, con lo cual eso ya dice bastante de cuántas realmente están homologadas y son prescritas por un sistema sanitario, incluso por una farmacéutica ligada a su producto y hacer el seguimiento de sus enfermos. Si todavía no se permite una conexión directa entre médicos y pacientes a través de los móviles, es por las altas medidas de seguridad y control que deben proteger estas comunicaciones. Sin embargo, según Pallarolz, Cataluña será en breve una de las primeras regiones de Europa en la que los ciudadanos puedan acceder a su historial médico a través de su dispositivo. Muchos avances que hace poco tiempo parecían de ciencia ficción, hoy ya son una realidad y aunque no todas las ciudades han apostado por ser smart, en un futuro próximo seguramente tendrán que serlo por demanda de sus ciudadanos.